Música Me dio Felicia, anoche no acaba, me dio Felicia, anoche no acaba, que bueno es beber, les amamos buena, que bueno es beber, les amamos buena, que bueno es buena. Música Venido Felicia, anoche no acaba, venido Felicia, anoche no acaba, que bueno es beber, les amamos buena, que bueno es beber, les amamos buena. Música 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 ¡Gurillo! ¡Gosébal Cázar! ¡Y el doctor Morel! ¡Aprende! ¡Y el doctor Cázar! ¡Ella está bueno para eso! ¡Esa que brilla! ¡Jolito Gómez! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!